A los ticos les salió el tiro por la culata. El gobierno de Honduras dobló en número los requisitos que ellos pedían a los catrachos para ingresar a ese hermano país. 15 reglas claras, dadas a conocer mediante un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que un costarricense cruce la frontera de Honduras también deberá tener visa. Los requisitos que Honduras pide a los costarricenses para otorgarle la visa son Número 1. Documento de viajar válido, o sea pasaporte. 2. Presentar certificación médica debidamente legalizada o someterse a exámenes médicos cuando las autoridades médicos sanitarias hondureñas lo consideren necesario. 3. Carnet de vacunación contra la fiebre amarilla y COVID-19. 4. Antecedentes policiales con seis meses de vigencia debidamente legalizados. 5. Timbres exigidos por ley de Honduras. 6. Fotografía reciente de seis centímetros de alto por cinco centímetros de ancho. 7. Acreditación de medios de subsistencia, constancias bancarias con saldos del último mes. 8. Constancia de Interpol de no tener denuncia o alerta. 9. Constancia de responsabilidad autenticada del responsable en Honduras. 10. Medios económicos de subsistencia del responsable hondureño. 11. Antecedentes policiales con seis meses de vigencia del responsable hondureño. 12. El responsable hondureño deberá presentarse ante la gerencia de investigación y análisis del Instituto de Migración a brindar entrevista. 13. Acreditar motivo de viaje de forma documental. 14. Constancia del Ministerio Público de Honduras de no tener denuncia o proceso de investigación del solicitante extranjero y del responsable hondureño. 15. Cualquier otra información o documento que requiera la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración para su más acertada decisión. Después de escuchar los 15 requisitos que pide Honduras a los costarricenses, la medida adoptada por el gobierno en el análisis del derecho lo ven más como un reto o una medición de fuerzas políticas que como un beneficio. 15. ¿En qué nos perjudica a nosotros los hondureños que se exija una visa consular? 15. Ahora, la respuesta de Honduras a Costa Rica creemos que está un poco exagerada en el sentido de que están pidiendo constancia de antecedentes policiales, tanto de la persona que quiere ingresar a este país de Honduras como también del representante o de la persona responsable que va a recibir al costarricense. En este caso, podría ser una persona natural o una persona jurídica. Creo que es un poco escandalosa la cantidad de requisitos que estamos exigiendo al país vecino. Ya no estamos actuando de forma diplomática, sino que estamos actuando como niños regañados o niños caprichosos, enojados, porque nos quitaron un juguete. La Asociación para una sociedad más justa califica la aprobación de visas en ambos países como un plan político. Esta es una situación compleja, exhortar al gobierno, a la república y la cancillería a usar todos los mecanismos diplomáticos necesarios, tratar de no dar esos mensajes que constantemente se dan de esa confrontación permanente. Tenemos problemas, la inversión extranjera directa que ya los últimos informes dicen que no se ha descendido. El último informe de la Cepal nos está hablando de eso. Entonces, miren, necesitamos reconstruir el país con el apoyo y la decisión de todos, pero aquí pareciera ser que estamos en una guerra mediática. Las reacciones no se hicieron esperar. El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, escribió, Imposición de visas a los hondureños. Pienso que desde que fusilamos a Francisco Morazán, un inolvidable 15 de septiembre, no habíamos tomado una decisión tan equivocada como exigirle al pueblo hondureño visas para visitar nuestro país. Mientras tanto, el ministro de Seguridad de Costa Rica dejó claro que la medida se debe al incremento de la violencia en aquel país centroamericano provocado por hondureños, tras descubrir bandas de sicarios que operan en esa nación. Cuando usted visita Limón y descubre que una de las bandas principales es denominada los hondureños, cuando hace muy pocos días, justamente el martes pasado, hay una detención de un supuesto sicario de nacionalidad hondureña y con antecedentes militares, y cuando pide los registros en Peñas Blancas y ve el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen como ubicación, que van a ubicarse en el barrio Corales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. En hondureño, diríamos, le salió guaya. Los costarricenses empezaron pidiendo visa. Dos días pasaron cuando Honduras hizo lo mismo, pero con un número mayor de requisitos que probablemente a ellos les dé mayor dificultad al momento de obtenerlos. Los ticos ya no podrán entrar como Pedro por su casa, a tierras catrachas. Junto a Josué Valladares y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.